sube en el 2016 porque yo tenía un negocio que habíamos comenzado en el 2013 y entonces lo que hacemos es contabilidad para otros negocios entonces muchas veces teníamos la necesidad de llevar documentos o llevar facturas o recoger de los otros restaurantes y entonces decíamos coño que bueno sería un servicio que te dé la posibilidad de recoger algo entregar y así es como sube el primer mandado que es mandado express en el 2016 pero ahí bueno este mandado no funcionó estuvimos trabajando dos años e hicimos algunas colaboraciones en el tema de la comida y ahí fue cuando bueno nos dimos cuenta que había una oportunidad no en la comida entonces sale ya con mis socios que somos seis socios este segundo mandado que sale en septiembre de 2019 entran y salen pero estamos trabajando como hemos llegado a tener alrededor de unos 300 restaurantes nosotros lanzamos la aplicación en julio del 2020 pero ya se estaba desarrollando desde antes lo que pasa que no pudimos lanzarla hasta julio del 2020 y siempre tuvimos claro que queríamos una aplicación que el servicio nosotros comenzamos el servicio por teléfono y por whatsapp por eso es un punto que te limita no tienes que tener muchísimo personal para poder hacer atender las órdenes servicios de atención al cliente demasiado ese pyme pues te da esa posibilidad de tener sedes no tiene puedes tener varias sedes puedes tener reconocer varios socios posiciones también para para los para los socios te permite tener un equipo más grande porque por ejemplo mi licencia tenía limitación de contratación de personal y también el tema de la responsabilidad en la contratación también hemos tenido beneficio no de muchas empresas que antes no querían contratar con nosotros porque éramos tres cervezas ahora podemos hacerlo porque somos pymes entonces bueno en ese sentido general yo creo que es lo que le ha beneficiado casi todo el mundo que no le recomendaría yo le diría eso que no se queden con con primeras opiniones no que no se queden con con una sola versión de de cualquier cosa hay muchísimo camino por por recorrer muchísimo muchísimo pero sea recorrido muchas veces cuando yo bueno a veces me me pongo así como que me falta la energía para para seguir porque son una vez de tantas trabas y tantos problemas que que miro hacia atrás y digo 2003 cuando comencé que tenía una licencia de atenedor de libros que nadie sabía nada que estábamos todos comenzando que todo era prohibido que todo y ahora a dónde estamos ya con empresas privadas con cooperativas hablando de posiblemente quien sabe inversión extranjera para para el sector privado en algún momento acceso a financiamiento crecimiento no realmente me gusta mirar hacia atrás para ver lo que hemos lo que hemos recorrido no